Vamos a virar el palo para la rumba, pasar del concierto para lo popular y vamos a hacer un ritmo tradicional antiguo, pero no pasa de moda el cha 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 y se titula cha 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 por aquí, cha 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 por allá, yo te invito a bailar el cha 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 Que bueno, cha 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 por aquí, cha 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 por allá, yo te invito a bailar el cha 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 Donde quiera que voy, oigo yo rock and roll, la samba y hasta el propio mambo pero es la verdad que no hay nada igual, a este ritmo es el cha 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 por aquí, cha 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 por allá, yo te invito a bailar el cha 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 Que bueno, cha 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 por aquí, cha 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 por allá Yo te invito a bailar el cha cha cha, es el ritmo que invita a bailar Yo te invito a bailar el cha cha cha, es el ritmo que invita a bailar Cha 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 por aquí, cha 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 por allá, yo te invito a bailar el cha 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 por aquí, cha 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 por allá, yo te invito a bailar el cha 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 Donde quiera que voy, oigo yo rock and roll, la samba y hasta el propio mambo Pero es la verdad que no hay nada igual a este ritmo que es el cha 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 por aquí, cha 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 por allá, yo te invito a bailar el cha 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 por aquí, cha 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 por allá, yo te invito a bailar el cha 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 Ese ritmo que invita a bailar, yo te invito a bailar el cha 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 Ese ritmo que invita a bailar, eh, eh, agua Si te dije que empezaras a bailarlo, baile el cha-cha-cha mi nena Si yo vengo desde Cuba con tremenda sabrosura Si yo soy el de la que eres y te doy lo que te duele Ponte a bailarlo ahora, baile el cha-cha-cha mi nena y nunca te arrepentirás ¡Adiós! Síguelo gozando sin parar, ay ponte a bailarlo ahora, baile el cha-cha-cha Ponte a bailar el cha-cha-cha porque sé que a ti te encanta Oye, con el cubanísimo que te lo va a enseñar, baile el cha-cha-cha Ponte a bailarlo ahora, baile el cha-cha-cha ¡Adiós! Un momento Atención todo el mundo Yo quiero que ustedes repitan con sus manos lo que va a ser la percusión ¿Está bien, capito? Ok, vamos a ver, vamos a ver, atención Un momentico, un momentico, atención, atención Atención ¡Muy lindo, bravísimo! Atención, atención Atención Correcto A ver Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Perfecto! ¡Muy bien! Perfecto, un aplauso para ustedes mismos Pero bueno No, ya pasó Ahora vamos a hacer una cosa Vamos a repetir Conmigo, ustedes conmigo Lo que yo les voy a cantar ¿Está bien? Ok Buenísimo ¡Correcto! ¡Momento, momento, momento! Dice ¡Perfecto! Tengo que apretar un poquito Un poquito más duro ¿Está bien? Vamos a ver Dice sí ¡Canta, canta, 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 canta! ¡Bravísimo! Un momento, un momento, un momento. Bueno, ok, entonces decimos así... ¡Brrrrrr! 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 Si yo te dije que pensabas a bailarlo ahora... ¡Chachacha por aquí! ¡Chachacha por allá! ¡Oh! ¡Ponte a bailarlo ahora! ¡Brrrr! 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 ¡Brrrr!